cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda marlin balmaceda wilmer benavides nos presenta un tazó de los titulares que han marcado este día capturan a sospechoso de femicidio en este lí el joven de 17 años habría asesinado a su novia de la misma edad presuntamente embarazada uno en europea demanda al régimen de ortega anular los juicios políticos organizaciones de derechos humanos piden a la cidh adoptar medidas para que la dictadura responda por sus crímenes iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 14 de marzo de 2022 las cinco del día las noticias más importantes la policía informó sobre la captura del principal sospechoso del femicidio de britney olivas herrera de 17 años la adolescente jinotegana fue encontrada sin vida el reciente fin de semana tras dos días de haber desaparecido según la parte policial el victimario habría sido su novio de iniciales jp oa también de 17 años la policía le ocupó una navaja con manchas de sangre y una motocicleta en la que se desplazaban ambos en este lí donde ocurrió el crimen la madre de la víctima alicia herrera publicó en su perfil de facebook que el presunto femicida le quitó la vida a la menor de edad luego que ella le confesó que estaba embarazada la unión europea demandó al régimen de nicaragua liberar de manera inmediata e incondicional a las personas presas políticas y anular los procesos judiciales en su contra incluidas las sentencias a través de su cuenta en twitter la unión europea enfatizó que los jueces y fiscales de estos juicios han violado sistemáticamente el debido proceso y el propio código penal nicaragüense la presunción de inocencia fue violada por la fiscalía en una nota pública calificando a los detenidos de criminales y delincuentes la fiscalía no pudo demostrar el supuesto lavado de dinero y otros presuntos delitos que le imputaron a cristiana chamorro y otros cuatro presos políticos incluyendo su hermano pedro joaquín chamorro el abogado defensor minor curtis explicó al programa esta semana que el fiscal presentó en vano una gran cantidad de documentos para intentar sustentar los testimonios de 30 testigos la mayoría policías pero no logró concluir que los presos políticos hayan cometido lavado de dinero cuando la defensa le preguntó a uno de los peritos si el dinero de la agencia de estados unidos para el desarrollo internacional llamado por sus siglas en inglés usaid es dinero sucio el policía contestó que no la sociedad interamericana de prensa calificó de aberración a las libertades de expresión y de prensa las condenas judiciales impuestas contra cristiana chamorro y pedro joaquín chamorro miembros del directorio del diario la prensa el presidente de la cip jorge canahuati expresó que es obvia la falta de independencia de los jueces nicaragüenses que siguen emitiendo fallos sin debido proceso para satisfacer a la dictadura agregó que estas condenas son una afrenta al estado de derecho con las que el régimen intenta legitimar el cierre de medios de comunicación y la persecución de periodistas organizaciones humanitarias solicitaron este lunes a la comisión interamericana de derechos humanos cit que adopte medidas extraordinarias que garanticen la rendición de cuentas del régimen de nicaragua por los atropellos cometidos desde 2018 en una audiencia pública en la que se ausentó el representante de la dictadura se analizó la situación actual del país en el contexto de impunidad el centro nicaragüense de derechos humanos denunció que desde que ortega retornó al poder en 2007 se vive una situación de destrucción de la institucionalidad acentuado con los crímenes cometidos en el marco de las protestas sociales de hace cuatro años el pulso le medimos el ritmo a la realidad el fin de semana fueron hallados los cuerpos sin vida de dos mujeres quienes se encontraban desaparecidas en sus respectivos municipios una de las víctimas fue identificada como marlin martínez fenley de 21 años asesinada en una comunidad de huaspan caribe norte la joven era madre de un niño de cuatro años horas más tarde fue encontrada sin vida la adolescente britney olivas herrera de 17 años en una comarca de estelí la menor era locutora de radio y se había dedicado a conducir programas de comunicación de niños y adolescentes en jinotega lester castro subalbarro responsable de producción de radio estéreo libre donde britney olivas colaboraba conversó con el periodista noel miranda de artículo 66 britney olivas primeramente pues ella participó en diferentes programas de la asociación infantil tuc tan sirpi club infantil jinotega ella fue parte de la red eco club niños niñas adolescentes y familias pues que salieron del vertedero donde trabajaban en peores formas recolectando material de reciclo y a través de un programa y a través del nacimiento de la red eco club pues ella su familia y otras y otras amistades pues pasaron de recolectar en el vertedero a recolectar en la ciudad donde en la actualidad pues hay más de 700 aliados dueños de negocios empresas que pues recogen el material de recicla y lo van retirando brinney después estuvo en el programa de comunicación de niñas niños y adolescentes comunicadores del club infantil y radio estéreo libre y ahí pues hacía reportajes entrevistas sondeos programas en vivo en el programa hablando de la niñez que se transmite acá en la radio de 8 a 9 de la mañana a los domingos después en el año 2020 para el mes de octubre se hizo un pequeño casting en la radio en donde ella pues vino a participar a contar un poco que su el gusto que ella y la pasión que tenía por estar en la radio y que le gustaría pues formar parte del equipo de planta de estereo libre y en ese momento pues fue que ella pasa a formar parte del equipo de la radio siendo parte del equipo de la radio revista en frecuencia con voz desde el año 2020 exactamente desde el mes de octubre del 2020 y también pues tomando la dirección del programa pongale ritmo de 10 a 12 del mediodía un programa pues variado donde ella pues locutaba saludaba y interactuaba pues con las personas en la radio revista la parte informativa haciendo análisis informativo comentarios entrevistas es más o menos parte pues de la vida de britney que era un estudiante de quinto año de el instituto augusto cesandino inax acá en la ciudad de inoteca y pues tenía la meta de terminar su quinto año e iniciar y estudiar en medicina forense parte más o menos de la vida acá en el paso de ella acá en la radio pues una persona muy alegre comprometida siempre al pendiente de hacer comentarios para contrarrestar en los temas de los temas musicales letra nociva igual para hacer comentarios e incluso pues estuvo trabajando en conjunto con el equipo de la radio en un semanatón que se se realizó en conmemoración del 8 de marzo donde ella estuvo comentando pues diferentes situaciones de violencia que viven las mujeres las niñas y adolescentes en nicaragua y también pues haciendo el llamado a hacer cambios significativos en la manera de ver y de ver y de una niña bien bien educada de chiquita bien estudiosa de 4 años y adentro a estudiar a la francisco luis y bien preparada ella para que no repitió años hasta después pues ya que repitió un año pero ya ahora grande que decía su nieta que quería estudiar en la universidad cuál era su pasión para poder profesionalizarse la comunicación y entonces ella suena lo puede estudiar eso pero después otra compañera le dijo que eso no daba entonces que le digo que yo quería estudiar un médico forense y entonces cuando el tiempo estuvo en la radio de la edad de siete años de siete años en esa radio sí doña santos cuantos hermanos tenía brindle era única era la mamá era única a qué hora de santos ustedes se dieron cuenta de esta triste noticia esta terrible noticia yo digo que fue el mismo novio porque el novio estudiaba en este libro están están haciendo las investigaciones que supuestamente dicen que a él le encontraron la cédula que ella llevaba ese día a él le encontraron la cédula de quién de la niña y ese hombre nunca lo conocí porque hacía unos días pues que no había conocido a él no tenía mucho de ser novio no como cuando tenía mucho de ser novio y el primer novio que ella tenía que era concentrado a sus estudios la mayor que ella así como unos 21 años por ahí digo yo que ha de tener ¿cuáles eran los sueños de brindle para este año además de culminar su carrera su secundaria? bueno como ahorita el 25 ya cumplía año desde abril 25 de abril el 18 si vamos a hacerle una cenita tan siquiera a ella porque como nosotros somos pobres así si entonces íbamos a hacerle alguna cosita pues que ella quería ¿qué es lo que exigen ustedes a las autoridades policiales? bueno que le apliquen la ley sí que me digan el caso y que le apliquen la ley a él tan siquiera a la gente que le apliquen la perpetua la que está ahorita si la justicia Denecentro ¿cómo ve usted? ¿cómo se vive en Nicaragua? que cada día o a cada momento hay una muerte no sé por qué será pues que hacen eso el odio de los varones con las mujeres no sé por qué hacen esos crímenes pero también que debe de haber desde su casa también este control de las madres porque también a veces lo hacen por no sé no hay palabras para decir muchísimas gracias doña Santos un abrazo bueno gracias escuchemos la opinión de nuestros lectores sobre esta situación y si perciben un incremento de femicidios en el país aquí sus puntos de vista el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes claro que se han incrementado los asesinatos hay más violencia ya no es solamente la violencia que genera el Estado a través de sus paramilitares su policía y su ejército a esto hay que sumarle las hordas de criminales que el régimen ha liberado para crear espacio en las cárceles y meter a opositores sacó el montón de criminales para dar espacio y meter a gente opositora todo este incremento de violencia se debe simple y llanamente al gobierno totalmente de acuerdo el incremento y de manera agresiva diría yo la violencia contra la mujer está acelerado pero quiero enfocarlo de dos puntos de vista digamos como Estado y como el usurpador y legítimo Daniel Ortega ha acelerado la violencia política la impunidad en todo su esplendor jamás visto en la historia de nuestro país de manera que de esa misma magnitud ha incrementado la violencia con la mujer y yo creo sin equivocarme que esto se debe al grado de impunidad que prolifera en los cuarteles orteguistas en las instituciones que dicen que deberían de defender al género mujer es lo contrario entonces lógicamente muchos hombres con sentimientos ultramachistas se aprovechan de la acción política para hacer o ejecutar dicha violencia bueno prácticamente no solo asesinatos de mujeres en el país se está viendo cantidad de casos de avigiatos, asaltos prácticamente una ola de violencia desatada porque el dictador ordenó más bien sacar delincuentes de las cárceles y la policía hace caso omiso en cuanto a casos de delincuencia porque se manejan bien ocupados para estar protegiendo al dictador prácticamente el campesino o los ciudadanos se encuentran o nos encontramos desamparados la ley solamente está en papeles y no hay una lucha contra la delincuencia, contra los crímenes organizaciones feministas alertan que a la fecha 10 mujeres han sido víctimas de femicidio y al menos 38 han logrado sobrevivir reclaman la falta de protección y cumplimiento de las leyes para prevenir la violencia de género escuchemos las declaraciones de una integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir La situación de violencia machista en Nicaragua no cambia por el contrario va aumentando y realmente es preocupante pues si vemos que en este fin de semana tanto la adolescente como la joven fue reportada como desaparecida y lamentablemente sus cuerpos fueron encontrados en predio y la otra en orillas de un río es decir, esta violencia machista está acabando con la vida de las mujeres y esto es algo tan agravante ya desde este año ya son 10 femicidios y eso nos preocupa porque estos femicidios es hablar de la vida de estas mujeres es hablar de esa familia de esa comunidad que queda conternado con estos crímenes atroces unos crímenes que han demostrado la forma de ese odio en que le quitaron la vida tanto a la joven como al adolescente es muy triste y doloroso como queda una familia destrozada completamente la costa Caribe Norte y Caribe Sur es un territorio donde la violencia está a lo fino y están acabando con la vida de las mujeres y quien está pueda resguardar si estamos ante una situación donde el gobierno no está asumiendo su responsabilidad sobre esta situación de violencia estas dos mujeres y todas las otras que no queden en la impunidad exigirle a las autoridades que cumplan su papel de investigación que lleguen hasta el final de esa investigación y que pueda haber justicia sabemos de que es una parte que por lo menos la familia queda no tranquila pero sí ya un poco porque exigir justicia y obtener justicia es un poquito de alivio también exigir la justicia y ver que no queden por un tiempo sin cumplir la parte y que estos sean beneficiados como lo han tenido muchos muchos más de 26 mil presos comunes y los han dejado libres y que hoy la violencia sigue siendo cada día más está cobrando vida pues y ahí ¿qué vamos a esperar? ¿qué vamos a esperar? si saber de que este gobierno en el inicio dijo la Rosario Morillo que iban a hacer una estrategia que la policía aquí y que más que todo es una burla estamos en espera de esas estrategias para reducir los femicidios estamos esperando esa estrategia para reducir esa violencia que ya nos está acabando con la paciencia que estamos atadas y dejan tanto dolor como son esos niños huérfanos para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube hasta la próxima Juan Carlos Ortega Murillo hijo de la pareja dictatorial volvió a llamar la atención en las redes sociales con opiniones poco acertadas según los usuarios el joven publicó en su cuenta de Twitter dos textos en los que ataca al sistema de partidos y el modelo democrático occidental según el sancionado ese modelo de democracia está en decadencia por lo que propuso establecer el modelo de partido único los padres de Juan Carlos Daniel Ortega y Rosario Murillo ya controlan todas las decisiones que se toman en el país y han ilegalizado a los partidos de oposición la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz la verdad del país la verdad del país no te perdás la verdad del país